Si estás viendo este vídeo, probablemente sea porque te estás planteando añadir un SSD a tu vida, pero no te aclaras mucho sobre qué clase de SSD es la que más te interesa. Si ese es tu caso, estás en el canal adecuado, porque en unos minutos vas a tener muy claro cuántos tipos de SSD existen y cuáles son las principales diferencias entre ellos. ¿Preparado? Pues empezamos. Bienvenido a Dr. Windows. Una unidad de estado sólido o SSD es un dispositivo que se utiliza para almacenar datos. Es similar a un disco duro clásico, pero más rápido, absolutamente silencioso y resistente a los impactos. Ahora bien, eso no significa que todos sean ventajas para los SSD. En la descripción os dejo enlaces a dos de mis vídeos que abordan los aspectos no tan positivos de estas unidades de almacenamiento basadas en memorias de tipo flash. Pero no estamos aquí para hablar acerca de las bondades o maldades de los SSD, sino de las características físicas y técnicas que sirven para distinguir entre los distintos tipos de SSD que existen en el mercado. Lo primero que debemos tener claro es que los SSD pueden adoptar exactamente la misma interfaz de conexión y el mismo factor de forma que un disco duro tradicional, por lo que resulta extremadamente simple reemplazar el uno por el otro. Pero también es cierto que pueden utilizar nuevas interfaces y diseños pensados específicamente para ellos, lo que nos permite aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las memorias flash incluidas en los SSD. Así pues, para saber si puedes utilizar o no un tipo determinado de SSD en tu equipo, debes conocer de antemano qué tipo de interfaces de conexión incluye tu PC. Si tu PC solo equipa puertos SATA, que en principio fueron diseñados para HDD, obviamente solo podrás conectarle un SSD a través de esta interfaz. Actualmente existen tres interfaces distintas que podemos usar en ordenadores domésticos para conectar un SSD a nuestro equipo SATA, PCI Express o PCIe y M.2. Los SSD de tipo SATA son los más extendidos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque, como ya os he comentado, pueden utilizarse en cualquier PC con interfaz SATA de tipo 2 o tipo 3, es decir, en casi cualquier PC fabricado en los últimos 18 años. La diferencia entre SATA 2 y SATA 3 es su velocidad de transferencia de datos, que es de 3 Gbps en el estándar SATA 2 y de 6 Gbps en el caso del SATA 3. Esta es la velocidad máxima teórica de la interfaz, porque a la hora de la verdad, la velocidad máxima efectiva de un SSD SATA 3 es de 4,8 Gbps o lo que es lo mismo, de 600 Mbps. Una variante especialmente orientada para su uso en ordenadores portátiles es el M-SATA o MicroSATA, que utiliza las mismas especificaciones pero con un factor de forma reducido y un menor consumo de energía. Preguntas que os podéis estar haciendo. Primero, ¿puedo conectar un SSD SATA a una placa base con SATA de primera generación, SATA 1? Pues bien, la respuesta a esta pregunta es NO. Y segundo, ¿puedo conectar un SSD SATA 2 a una interfaz SATA 3 o un SSD SATA 3 a un conector SATA 2? Y la respuesta en este caso es que sí, porque ambos estándares son intercompatibles, pero teniendo siempre presente que la velocidad de transferencia de datos será, en cualquiera de los dos casos, la que nos ofrece el estándar con menor velocidad, es decir, la del SATA 2. Los SSD de tipo PCIe se conectan a la computadora mediante la interfaz PCI Express, que es la misma que utilizan, por ejemplo, las tarjetas gráficas. Esto acelera mucho la velocidad de transferencia de datos con respecto a la interfaz SATA, ya que, al no compartir bus con otros dispositivos, ofrece una conexión más directa con los componentes principales del sistema, como son el procesador y la memoria RAM. Esto hace que puedan alcanzarse velocidades de transferencia de hasta 16 Gbps en un sistema con PCIe 3.0 de 16 vías. Sin embargo, este tipo de SSD tiene tres desventajas principales con respecto a los SSD de tipo SATA. Primero, son aproximadamente el doble de caros. Segundo, tienen un mayor consumo energético. Y tercero y más importante, son virtualmente imposibles de encontrar, al menos en el mercado de consumo, ya que ha aparecido otro formato de SSD que ha venido a reemplazar a los de tipo PCIe nativo. Vamos a hablar de él. M.2 o M.2 para simplificar, es el nuevo nombre corto que recibe el estándar NGFF original, siendo NGFF las siglas de Net Generation Form Factor, es decir, factor de forma de nueva generación. La pega de estos dispositivos, y es una pega muy, muy grande porque genera muchísima confusión, es que no existe un solo factor de forma M.2, sino que podemos encontrar SSD M.2 en toda clase de tamaños, lo cual en mi opinión hace que deje de ser un estándar como tal. Entonces, ¿cómo desentrañamos esta estúpida maraña generada en torno a la interfaz M.2? Punto 1. Para empezar, debemos averiguar qué tipo de conector M.2 utiliza nuestro equipo, porque sí, amigos míos, no basta con el follón de los tamaños, sino que además hay dos tipos básicos de conector M.2, tipo B y tipo M. Y si a esto le sumamos que existe un tercer tipo mezcla de los otros dos, el B más M, el caos ya es total. Aquí los veis en pantalla. ¿Que cuál de ellos es mejor, me preguntas? La pregunta de entrada no es esa, la pregunta es, ¿cuál de ellos lleva mi equipo? ¿Cuál de ellos incluye mi PC? Porque lo normal es que solo tengamos un tipo de ranura para un tipo concreto de conector M.2. Y esto ya nos va a limitar de entrada las opciones que tenemos a la hora de escoger el SSD. En relación con las especificaciones de cada tipo de conector M.2, se relacionan directamente con el bus de datos al cual se conectan. El de tipo B se conecta exclusivamente al bus SATA, es decir, sería un equivalente a un SSD de tipo MSATA funcionando a 600 Mbps, mientras que el de tipo M se conecta al bus PCIe y soporta una velocidad de x2 o x4, es decir, va a unos 1000 o 2000 Mbps según sea el caso. ¿Y qué pasa con los de tipo B más M? Pues que pueden soportar tanto SATA como PCIe, pero en este último caso limitados a PCIe x2, es decir, a unos 1000 Mbps. Por este motivo, el conector B más M ha acabado por reemplazar por completo al conector de tipo B. Una vez que hayamos averiguado el tipo de conector que debe llevar el SSD que necesitamos, tenemos que saber de qué tamaño lo necesitamos. Podréis consultar las especificaciones exactas en la documentación de vuestro portátil o placa base. Normalmente el ancho de un SSD M.2 es de 22 milímetros, pero su largo puede ser de 30, 42, 60, 80 y hasta 110 milímetros y llevar chips de memoria por una o por ambas caras del circuito. Lógicamente, cuanto más largo sea el SSD, más chips podrá contener por ambas caras y, en consecuencia, mayor capacidad de almacenamiento nos podrá proporcionar. Por ejemplo, un SSD de 80 o 110 milímetros podría integrar 8 chips de memoria NAN, proporcionando una capacidad de almacenamiento de hasta 2 teras. Muchos equipos llevan un sistema de anclaje que permite alojar SSD M.2 de varios tamaños. Los SSD NVMe, de los que tanto se habla últimamente, son en realidad SSD M.2 que funcionan sobre un bus PCIe x4, pero que, en lugar de usar el protocolo de transferencia de datos AHCI tradicional, utilizan uno nuevo llamado Non-Volatile Memory Express, es decir, memoria express no volátil. Este protocolo está diseñado expresamente para optimizar las operaciones de entrada y salida de datos en las memorias NAN y, por lo tanto, permiten acercar la velocidad de los SSD a la velocidad máxima teórica de la interfaz PCIe. Por tanto, un SSD M.2 de tipo M que no utilice el protocolo NVMe alcanzaría una velocidad máxima efectiva de unos 1500 megas por segundo, mientras que con uno con NVMe podríamos llegar sin excesiva dificultad a los 2000 megas por segundo que nos marca el estándar. Para aquellos de vosotros que hayáis heredado un SSD de tipo incompatible de forma nativa con vuestro sistema, la buena noticia es que existen adaptadores internos y externos para casi cualquier necesidad. De esta forma, podemos encontrar encapsulados externos para poder conectar un SSD M.2 mediante USB o tarjetas internas para usar un SSD M.2 de tipo M en una ranura de expansión PCIe de la placa base. Esto, lógicamente, amplía nuestras posibilidades a la hora de incluir un SSD en nuestra vida, aunque lógicamente el mejor escenario es usar una interfaz nativa del equipo. Esto nos permitirá migrar sin problemas nuestro sistema operativo desde un disco duro tradicional hasta un nuevo y flamante SSD, lo cual os recomiendo sin ningún tipo de dudas.